¡Suscríbete! Partiendo de esto, que es por ahí un poco más orientado a la vertical de salud, vimos distintos casos, este es específico, dentro de la vertical de salud. Una cosa, hay muchas cosas en común, por ahí la introducción de Jordi, después los otros ponentes, hablaron de la importancia de los datos. Estamos totalmente de acuerdo y está bueno, porque esto muestra que hay un mayor nivel de madurez en todas las industrias. La presentación yo la dividí en tres bloques. Entonces, el primer bloque está orientado a setear el contexto, ¿qué es lo que está pasando en salud? ¿Qué es lo que se está transformando? Segundo bloque, tengo dos casos de uso y el tercero, si queda tiempo y si tienen alguna pregunta o algo, lo que le pueda responder es. Entonces, para empezar, o sea, me gusta ir un poco más atrás y empezar a ver cómo fue esta evolución, esta transformación que estamos viviendo. Entonces, 20 años atrás empezábamos a conectar las primeras computadoras a internet. Y eso realmente empezó a cambiar la forma en que interactuamos, interactuamos en línea, en que conocemos gente, en que nos relacionamos con nuestros amigos, en que jugamos. En la forma en que guardamos datos también. Entonces, por ahí una experiencia bastante normal. Hace 5 o 6 años atrás era normal, si yo quería ir de un punto A a un punto B, salía, buscaba una avenida, paraba un taxi y me iba. Ahora esto realmente es bastante distinto. O sea, la experiencia en general cambió significativamente. Usamos ya una aplicación. Pero esto que hoy estamos en un punto de inflexión, o sea, esta transformación que vimos en los últimos 20, 25 años, no es nada comparado con lo que se va a ver en los próximos 5. La transformación que venía siendo de una forma lineal, ahora es exponencial. Entonces, bueno, por ahí un tema de cómo fueron las revoluciones industriales. Bueno, estábamos en la revolución 3.0, que era la revolución de la digitalización. Y esto pasa a una revolución cognitiva. Y bueno, la medicina en particular está acá, en algún lugar en el medio. Y hay algunos avances, hay algunos indicios de que esto está pasando, esto está evolucionando. Y por ejemplo, en China, esto se lanzó hace dos años atrás, son dos cabinas. En la primera cabina un paciente ingresa y por un mecanismo de inteligencia artificial es diagnosticado. En caso que no pueda, el sistema no pueda entregarle un diagnóstico, hace una teleconsulta con un médico online. Ahí sí debería tener un diagnóstico, sale y va a esta segunda cabina y donde pueda retirar el medicamento que le recetaron. En caso que ese medicamento ahí no esté, lo que hacen es, lo mandan a la farmacia más cercana que lo tiene. Y si no hubiese una cercana, en menos de una hora le hacen el delivery al punto que ellos, que el paciente determine. Otro ejemplo obviamente es temas de cómo la realidad aumentada está ingresando en el quirófano. Ya hay cirujanos que ya están operando, utilizando este tipo de tecnología. Después, esto es más reciente, hay un nuevo robot que mejora la extracción de sangre, mejor que un enfermero, por ejemplo. Y esto, en definitiva, lo que nos está dando es que lo que hasta hace un tiempo considerábamos que era ciencia ficción, lo veíamos en las películas, realmente ahora es algo que está pasando. Y nosotros creemos que es por la combinación de tres factores. Uno, que es el que mencionó Jordi al comienzo también, es tener datos significativos. Nosotros no hablamos de Big Data, hablamos de tener datos significativos a escala. Después, tener métodos analíticos avanzados. Y por último, obviamente, tenemos soluciones tecnológicas, que hoy están apalancando toda esta transformación en la medicina. Pero si pensamos en tener datos, hubo un shift en el paradigma de cómo se toman esos datos. Hace un tiempo atrás, había una persona que traducía de un medio analógico, o sea, escrito, a un medio digital. Hoy esto se está trasladando más hacia donde el dato se está generando. Este es el grupo del MIT que en el 93 empezó a estudiar los dispositivos vestibles o wearables. Y ahora tenemos dispositivos vestibles que simplemente respirando ya pueden diagnosticar algún tipo de enfermedad. O tenemos dispositivos vestibles en las medias, donde al final del día nos indica cómo fue nuestra postura, cómo ejercimos presión en las distintas partes del pie. Bueno, tenemos dispositivos vestibles hasta en la ropa interior. Y obviamente medimos todo lo que ingresa a nuestro organismo, pero también todo lo que sale de nuestro organismo. Y esto es realmente transformador en el sentido que pasamos de tener datos episodicos. O sea, yo voy al médico y el médico me receta que me haga un análisis de sangre y de orina, a poderlo tomar en tiempo real y tener datos en forma continua. Esto tiene el potencial, obviamente, de empezar a identificar ciertos patrones y a ir a hacer alguna recomendación de temas de dietas, por ejemplo, o de que vaya a ver a un médico. Y como toda moneda tiene dos caras, la contracara de esto es que hay una explosión de datos increíble. Hay un estudio de la Escuela Médica de Stanford que dice que los datos están creciendo a un 50% anual. Esto, obviamente, genera algunos temas en la clínica práctica. Por ejemplo, que el médico realmente tiene una cantidad de datos increíbles y no los puede llevar a su día a día. Se ve como burnout, ¿no? Hay un principio de burnout que es algo que está pasando en la comunidad médica en general. Y este es uno de los factores. Tienen demasiada información y poca herramienta que le ayude a tomar decisiones clínicas. Eso es más bien por el lado de los médicos, ¿no? Pero por el lado de los datos, seguimos teniendo una mirada no holística en los datos. O sea, los datos siguen estando organizados por silos. También lo mencionó Jordi al comienzo. Esto de la interoperabilidad es algo clave. Es algo que se está hablando hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando hoy tenemos que hacer un desarrollo, es medio raro que uno piense ya en interoperabilidad desde el diseño. Generalmente es algún parche en algún estadio futuro. Pero empezamos no haciéndolo interoperable y empieza haciendo esta mirada, ¿no? Una mirada holística. Y esto lo que genera, en definitiva, es que tenemos mucha data, mucha información. Pero el gap que hay entre la utilidad clínica cada vez es mayor. Nosotros creemos que se pueden crear soluciones que integren a todos los sistemas. Y una de las características, esto es la mayor digitalización que tenemos en el ámbito de salud. Entonces, si pensamos en un modelo biológico bien sencillo del ser humano, haciendo bastantes abstracciones, tenemos información que es del tipo molecular, celular, fenotípica y de la población. Si esto lo pensamos digitalizar, lo que empezamos a tener es información genómica, información de imagen, imagen digital, información de comportamiento e información de datos del mundo real. Si integramos todo esto, lo que nos da es la posibilidad de empezar a entender más al paciente, más a la enfermedad en particular y más los resultados clínicos de los tratamientos que se están aplicando. Y esto en realidad lo que nos permite es mover la aguja y pasar de una medicina reactiva a una medicina predictiva. Pasar de un tratamiento por patología a un tratamiento personalizado. Y en el futuro podemos llegar a detectar eventos médicos que pueden llegar a suceder con algún grado de probabilidad. Este número, el 4%, es, hasta hace un tiempo, todas las moléculas que se desarrollaban, se desarrollaban utilizando el 4% de los datos médicos disponibles. Que eran básicamente datos de estudios clínicos en particular. O sea, imagínense el poder que tienen los datos. Si en lugar de 4 podemos tener 6%, 10%. Obviamente esto genera desafíos, como todo, interoperabilidad, claramente, sintáctica, semántica. Temas de privacidad y otro ponente que ya lo mencionó. Tema de calidad de datos, sumamente importante al momento de entrenar un algoritmo inteligente. Y obviamente regulaciones. Lo que hay que disminuir es el gap entre que la innovación llega hasta que se pueda regular. Debería estar más ajustado. Obviamente la innovación siempre va a llegar primero. Pero la regulación tiene que acompañar un poco más rápido. Y hasta acá es la primer parte. Entonces, esta segunda parte, quiero bajarlo con dos ejemplos bien concretos de qué estamos haciendo. Algunos son bastante nuevos, en realidad. Entonces, el primero es cómo podemos integrar herramientas digitales dentro de la clínica práctica. Habitualmente, esto no es necesario que lo cuenten, son 365 puntitos que representan cada día del año. Cuando un paciente con alguna enfermedad crónica, en general va a ver al médico, salvo que haya algún evento médico particular, dos veces al año. Que está representado por estos puntos azules. Ahora bien, el paciente durante el año tiene distintos estadios de su enfermedad y de sus síntomas. Que está representado por los puntitos marrones. Algunos marrones más oscuros, más claritos. Es como va variando la enfermedad, ¿verdad? Ahora bien, hay un estudio que dice que cuando este paciente va a ver al médico, puede recordar solamente con precisión, de forma tal que el médico pueda hacer uso de esos datos, los últimos siete días. Miren la información que queda perdida y que ese médico no la puede incorporar. ¿Y esto qué quiere decir? Que no puede incorporarlo para ese paciente en particular, pero tampoco para los pacientes en general. Entonces, lo que se hizo, se hizo un desarrollo utilizando un celular, utilizando todas las potencialidades que tiene hoy el celular. Y básicamente esto consta de una serie de pruebas, pruebas pasivas que se pueden disparar en cualquier momento. Una vez por día, una vez por semana, por algún evento en particular. Donde lo que se le da al paciente son, o bien preguntas, o bien seguir patrones. Que es este ejemplo que está acá. Lo que se monitorea en particular es la velocidad en que sigue el patrón, la precisión con la que lo sigue. Cómo hace las curvas cuando hay curvas. Y después, obviamente, es utilizando pruebas pasivas. Simplemente teniendo el celular encima, uno puede empezar a ver cómo varía el giroscopio, cómo varía el acelerómetro y demás. Y en base a esto, se pueden empezar a encontrar patrones de comportamiento que si varían con respecto a la media, se puede disparar una prueba activa y preguntarle a ese paciente qué es lo que está pasando ahora, o al final del día. Entonces, se empieza a colectar mayor información. Y esto lo que da al final, es que cuando ese paciente va a ver al médico, el médico tiene toda la información que estaba perdida, tiene toda la información de ese paciente. Pero además, si lo pensamos a nivel agregado, en realidad lo que tiene es cómo está evolucionando esa patología en particular, y cómo está evolucionando el tratamiento. Esto, obviamente, está usando datos, está usando inteligencia artificial y dispositivos móviles. Este es el primer ejemplo. Y dejo también una referencia de dos papers que están publicados. Hay más. Hay uno en Nature, que se publicó ahora en enero, si mal no recuerdo, pero donde el que quiera indagar más sobre qué es este estudio y demás, está toda la explicación más bien científica de qué es lo que se hizo. El segundo caso es una transformación que se está dando en la salud, en particular en la medicina personalizada, que es lo que mencionaba al comienzo. Y esta transformación en realidad lo que va a cambiar es cómo trabajamos, la industria y básicamente el sistema de salud en general. En el pasado lo que teníamos era una imagen bastante borrosa del paciente. No teníamos muchos datos. O sea, se tomaba un diagnóstico, entonces había un cáncer de colon, entonces había un tratamiento estándar para ese cáncer de colon, y no importaba mucho ese paciente qué características tenía. Esto evolucionó y hace unos 10 años empezó a haber tratamientos más orientados. Entonces se estudiaba ese cáncer en particular, si sobreexpresaba algún tipo de gen, entonces había una terapia específica para un cáncer de colon que sobreexpresa un gen en particular. Ahora, con la cantidad de datos que empieza a haber y demás, se pueden incorporar datos a este paciente, datos genómicos, o sea, mediante perfilamiento genómico, datos de historias clínicas, sean electrónicas o no, y bueno, de demás tipos de herramientas digitales. Y esto finalmente lo que da es un mayor conocimiento de ese paciente, de esa patología, y entonces se empiezan a desarrollar estos tratamientos que son personalizados, que no quiere decir que sean para un paciente en particular, sino para un grupo más reducido de pacientes que comparten ciertas características. Y esto obviamente está basado en datos significativos de escala. Nosotros, de vuelta, no hablamos de temas de Big Data, porque para ciertas patologías realmente no existen, hay muy pocos casos en el mundo, entonces no podemos hablar de Big Data, por eso usamos este concepto. ¿Pero qué quiere decir este concepto? Los datos tienen que ser de altísima calidad, que permitan poder responder cuestiones científicas, y por el otro lado, tienen que ser suficientes como para poder hacerlos generalizables. Entonces, esta es la evolución que estamos teniendo. En el pasado nos basábamos solamente en estudios clínicos, ahora estamos incorporando registros electrónicos, que esto va a liberar el potencial del Real World Data, y en el futuro se van a incluir nuevos tipos de información provenientes de otras fuentes. El tema, obviamente, de la escalación de los datos, esto es más o menos lo mismo. Y acá hay dos ejemplos particulares que no son nuestros. Este es un algoritmo que se entrenó para detectar lesiones cutáneas. Se entrenó un algoritmo de inteligencia artificial, y se empezó a probar cómo respondía este algoritmo con respecto a dermatólogos. Y la verdad, más o menos igual. Otro ejemplo, este lo desarrolló Google. Lo que se estaba intentando de diagnosticar era un tipo de retinopatía diabética. Se entrenó un algoritmo de deep learning con 300.000 imágenes. De vuelta, se lo comparó con cómo diagnosticaba a un oftalmólogo, y no se encontraban grandes diferencias. O sea, a veces el oftalmólogo diagnostica mal, a veces bien, lo mismo en este sistema. O sea, no hay mucha diferencia. Y esto, obviamente, lo que hace es motiva a todos los stakeholders del sistema de salud a formar parte. Entonces, tenemos desde los pacientes, médicos, el sistema de salud en general, reguladores, pagadores, y la industria están sumamente interesados en ver cómo esto está evolucionando. Y en nuestro caso, nuestro approach es bastante holístico, ¿no? O sea, primero empezamos con el paciente, teniendo datos en profundidad, digamos, en profundidad del paciente, longitudinales del paciente, pero también amplios distintos tipos de pacientes. Aplicamos técnicas de analítica avanzada. Y eso lo metemos en dos partes del proceso, en principio. Uno es en research. O sea, cómo podemos cambiar nuestros desarrollos para que se incorpore esto como un feedback. Y el segundo es cómo podemos mejorar el acceso de los tratamientos. Hoy saben, las poblaciones cada vez son más, ganan más, bueno, son más viejas, ¿sí? Y bueno, esto aumenta los costos. Entonces, esto realmente modifica el acceso de los tratamientos. Se toma el feedback del paciente y vuelve a comenzar. Esto no se puede hacer solo. O sea, nosotros pensamos que el approach tiene que ser holístico de punta a punta. O sea, con partners que trabajen con nosotros para poder desarrollar esto. Pero esto solo no alcanza. En realidad lo que se necesita es que se amplíe, se mejore todo el sistema de salud. Desde temas de diagnósticos, desde sistemas de toma de decisiones, desde opciones de tratamiento, desde cómo tomamos los resultados, temas de infraestructura y temas de políticas. Entonces, si pensamos solamente en investigación y desarrollo, los beneficios son bastante claros. O sea, podemos tomar decisiones de go no go más temprano, en base a cómo está funcionando. Hoy, la mayor parte de inversión es en investigación y desarrollo. Tenemos insights más profundos de la enfermedad. Y obviamente podemos cambiar cómo se están haciendo los estudios clínicos. Que son un estudio clínico en general que lleva como 10 años. O sea, tienen sus particularidades. Y en términos de acceso, acá lo que tenemos es la posibilidad de machar mejor al paciente con el tratamiento. Y esto en realidad lo que hace es reduce la toxicidad y aumenta la adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes. Y obviamente acá, digamos, esto es un nuevo concepto de medicina. Acá lo que tenemos es comenzamos con un perfilamiento genómico, que es clave para hacer esto. Tomamos datos del mundo real, endpoints del mundo real. Obviamente puede estar acompañado o no con alguna mobile app. Se cambiaría el modelo de pricing. Hoy por hoy el modelo de pricing está basado en volumen. Pasamos a un modelo de pricing basado en resultado. Si esto funciona, se paga. Si no, no. Y obviamente esto incluye sistemas de toma de decisiones en toda la cadena. Entonces por ahí para terminar, me gustaría dejar esto que es, imaginen un mundo en donde cada paciente recibe el mejor tratamiento posible. Así que esto es de mi lado. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? No hay ninguna pregunta. Bueno, yo tengo una, Diego. Estaba pensando justo en el tema de los ensayos clínicos y tal. Hay situaciones, o por lo menos en el ámbito clínico, en el que tú haces un estudio y un ensayo en Estados Unidos, pero luego no funciona en Europa o no funciona en Asia, porque los pacientes son diferentes. Supongo que cuando tú trabajas con datos para aplicarlos en inteligencia artificial, para desarrollar un modelo, pasa lo mismo. Tenemos datos en Estados Unidos, tenemos datos en Europa, tenemos datos en Asia. ¿No corremos riesgo a la hora de hacer esto? ¿Cómo lo veis esto? El estudio clínico en general se desarrolla teniendo en cuenta esta diversidad que tenemos que tener y no sería distinto a pasar a un tema de medicina personalizada. Se debería contemplar este tema de diversidad en el estudio y en el contexto. Claro, cuando entramos ya en el ámbito internacional las regulaciones se complicarían aún más. Es el challenge, es el tema de la regulación, es claro, pero es un camino que estamos transitando. Ajá, ajá. Vale. Bueno, no sé si hay por aquí más cuestiones. He lanzado, he abierto la caja y ya han empezado. Solamente había que arrancarlo. Ha pasado como con el HDMI. Bueno, siguiente pregunta. Hola, gracias Diego por la presentación. Te quería hacer, bueno, es una reflexión. Realmente ahora mismo ya se está, con todo lo que estáis ahí un poco analizando, se está replanteando el concepto de persona sana, ¿no? Porque incluso en los dibujitos que ponías ahí de los 365, que me ha parecido muy explicativo, es eso, ¿no? O sea, seguramente que en esta sala todos los que no tengamos en este momento ningún síntoma nos definiríamos como sanos, ¿no? Pero igual a nivel de monitorización no tenemos eso, ¿no? O sea, el concepto sano a nivel se tiene que redefinir. Sí, se tiene que redefinir el modelo de healthcare, o sea, es cuidado de la salud, pero hoy actualmente lo que estamos haciendo es cuidado de la enfermedad, porque uno cuida la enfermedad, entonces se va a ampliar, sí. Es una redefinición que tiene que haber en el sistema. Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Las aplicaciones que ha presentado son todas de tipo clínico, pero también ha dicho que actualmente la población está en proceso de envejecimiento y eso genera más demanda. Por otro lado, los recursos no acompañan a esa demanda. Entonces, mi pregunta es si se están utilizando todos los datos sobre registros de tipo administrativo y de uso de los servicios de salud para mejorar la accesibilidad, es decir, para gestionar el flujo de pacientes, el trabajo del personal médico, etcétera, etcétera. Más en el ámbito de gestión y no solamente en el clínico. Sí, eso es más gestión hospitalaria, digamos. Nosotros estamos más enfocados en la parte de tratamientos. En ese sentido, hace un año y medio compramos una compañía que se llama Flatiron, que maneja la parte de gestión de datos. Pero hoy por hoy nosotros no estamos haciendo nada en el ámbito hospitalario, por lo menos en este momento. Aquí tenemos otra cuestión. Joven. Buenas. Hemos hablado sobre el tema de poner cada tratamiento para un paciente. Pero cuando estamos hablando de eso, necesitamos nuevos medicamentos también y nuevos tratamientos. También gracias al Big Data y Machine Learning podemos llevar estos medicamentos más rápido al público. Porque se tarda mucho. Sí, esa es la propuesta que tiene esto de medicina personalizada. Es poder incorporar rápidamente en etapa de experimentación el feedback, incorporarlo rápidamente, hacer los cambios que sean necesarios y acortar los tiempos de entrega. Esa es la apuesta que tiene la medicina personalizada. ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Os ha convertido Diego? ¿Se ha respondido? Sí. Perfecto. Eso era. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego.